Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas tardes, mucha atención, las autoridades sanitarias acaban de reportar el primer caso sospechoso en Colombia del virus chikungunya, una enfermedad proveniente de África y que se produce por la picadura de un mosquito. Estamos siguiendo esta noticia muy de cerca, por eso vamos a Cali con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas tardes, ¿de qué se trata? Hola, Mánica, muy buenas tardes. Gracias, precisamente el secretario de Salud del departamento al término de una conferencia de prensa confirmó de un posible caso sospechoso de chikungunya. Es una mujer de 71 años procedente de República Dominicana, quien llegó al aeropuerto Alfonso Donilla Aragón de la ciudad de Palmira. El personal de salubridad la abordó porque traía unos medicamentos y de allí se inició una serie de análisis para confirmar si ella tiene el virus de chikungunya. Ella afirma que sí, que se reportó por parte del personal médico de este país centroamericano. Así lo confirmó hace algunos minutos el secretario de Salud del departamento. Inmediatamente la Secretaría de Salud de Cali y la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, manejamos toda la información y por el nexo epidemiológico, por venir de una zona de bastante incidencia de chikungunya, se hace un diagnóstico clínico. En este momento el Instituto Nacional de Salud avanza en la confirmación desde el punto de vista del laboratorio, pero lo estamos manejando como un caso sospechoso con un gran nexo epidemiológico. Las autoridades aclaran que es un caso importado, la enfermedad es importada que se produce por la picadura de un zancudo que hasta el momento están en análisis y esos resultados de esos análisis y de esos exámenes que se le practicaron a esta mujer podrían tardar hasta cinco días. Es decir, que el próximo lunes se podrían conocer estos resultados. En el centro de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Esta es una noticia en desarrollo. En instantes vamos a ampliar esta importante información.